La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. En nombre de todos los abuelos del Estado Lara, le digo a Chávez, adelante Chávez, que tú volverás airoso aquí a Venezuela cuando vengas de Cuba, que te estamos esperando porque te queremos demasiado, todas las abuelas del mundo entero, pues solamente Venezuela, Chávez, te amamos.